Aquí todos somos eternos. El ateo es eterno. El que no cree es eterno, el que cree es eterno, el doctor es eterno, el adicto es eterno, todos somos eternos. Todos vamos para una eternidad. Una eternidad en el cielo, una eternidad en el infierno. Ah, el que sos una historia, pues está bien, pues va a pasar como Pedrito, que la maestra le dijo, mira, mañana me van a traer la historia, una historia verídica que haya ocurrido en el mundo. Es para notas, el que no traiga la historia se cuelga. Ay, ya llegó el duincito el otro día. ¿De qué vas a hablar? Voy a hablar de Nelson Mandela. Uf, la maestra dijo, dame la historia de Nelson Mandela. ¿De qué tú vas a hablar, abuelito? Abuelito dijo, bueno, yo voy a hablar de Cuba y de Fidel, de esa historia. ¡Wow! Pedrito, ¿de qué tú vas a hablar? Yo voy a hablar de Jonás. Pero espérate, 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 pedrito. Le dijo la maestra, ¿cómo que tú vas a hablar de Jonás? Yo hablé aquí y dije que tiene que ser historias verídicas. Pero maestra, eso es verídico, eso está en la palabra del Señor. Eso lo escribieron hombres. Eso no son historias verídicas. Estamos hablando de historias verídicas, de cosas que existieron en verdad. Maestra, esta es la palabra de Dios, impregnada en letras. Lo que está escrito aquí fue Dios, que lo escribió a través de los hombres. La maestra se molestó. Le dijo, tú pareces que quieres colgarte. Yo te hago una pregunta. Esa historia que tú hablas de Jonás, de ese Dios imaginario. Si cuando tú llegas al supuesto cielo, tú no te encuentras gajona. Frito le dijo, tranquilo maestra, que cuando usted llega al infierno, le manda salud de parte mía. Porque uno de los delados va a estar. Un día vamos a saber. Mira, esto es sencillo. Esto es para los ateos. Para los que no crean en el Señor. Si la teoría de ellos fuera cierta, que no es cierta y pongo mi cabeza en un picador. Pero vamos a sentarnos en el lado de ellos. Si la teoría de los ateos fuera cierta de que Dios no existe, de que es imaginario, de que estamos perdiendo el tiempo. Perdí el tiempo con gusto. Porque desde que me acerqué a ese Dios imaginario, que tú piensas que no existe, se me restauró el matrimonio. Ya no soy infiel. Ya no tengo depresión. Ya no quiero matarme. Ya mami no se va a acostar. Preocupada porque van a llamar que mataron a Héctor. Todo lo que me ha hecho ese Dios imaginario es bien. Si al final del camino, ese Dios imaginario no existía, ese Dios me hizo bien. Y todo el que se acerque a ese Dios imaginario, le hace bien. Matrimonio restaurado. Gente libertada de suicidio. Gente libertada de depresión. La pregunta es, si la historia es la otra. Y el Dios imaginario existe. La Biblia dice que el que no se encuentra escrito en el libro de la vida, será echado al lago de fuego. Un día vamos a ver que esto era la verdad. ¿La tuya o la mía? Y el que no se salva aquí no va al cielo. Yo quisiera que se salvara todo el mundo. Séme honesto, séme honesto. Te voy a ser honesto. Te tengo la pregunta. Si yo sigo por los caminos que voy, yo, Jorge Pabón, el tipo que está frente a ti, yo no me salvo. Te voy a ser bien honesto. Yo voy a ir para el programa tuyo de la mega. Y voy a poner allí varias canciones. No quiero que esté allí. Voy a sentar un panamillo. Y el programa no va a ser a las 5. A las 5 ya empieza, a las 3. A las 2. A las 2. 2 a 7. 2 a 7. No va a ser a las 2. Lo voy a cambiar a las 6 de la tarde. Tú me vas a decir, no. No voy a hacer eso. Porque ese programa de quién es. Es tuyo. Inclusive tú tienes un contrato con la mega. Tú puedes hacer en ese programa lo que te da la gana. En cierta manera. En cierta manera sí, pero obviamente bajo una regla. Bajo una regla. Aquí está la regla. No me la inventé yo. La Biblia dice que el que no se encuentra escrito en el libro de la vida se lo echa al lado de fuego. Y para encontrarse escrito en el libro de la vida hay que vivir lo que dice la Biblia. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra la guardará. Molusco, es mejor la represión manifiesta que el amor oculto. Yo tengo que decirte la verdad. Yo no puedo venir aquí a congraciarme contigo, con los hombres. Porque la Biblia dice que el que se consagre con los hombres no puede ser siervo de Dios. Es la verdad. Hay que escapar, Molusco. Hay que escapar de una condenación eterna. Que está aquí.